Sin Fin Records Son secuelas Secuelas de un sentimiento 2-0-1-2 Es el Soner Vendo mi disco en 5 pesos Pa'l que quiera comprarlo Lleva de nombre secuelas Continuación del pasado hermano Hoy vivo en el sueño que antes tenía Lástima que vi que casi nada era lo que creía Cambio mi forma de vida Ya nunca llego a la casa Ahora siempre estoy con la razo Fumando en la plaza Hasta el último vaisa Ve el pasado y suspiro Todo lo dejé escrito Son sentimientos Mi otro disco es Te se lo dedico Al que le guste lo que hago Y hay dos, tres que me escuchan Y prometo no defraudarlos Ya van varios buenos años Dándole duro esto Esto es Historia de un sueño imperfecto Secuelas de un sentimiento Que el tiempo hizo una pasión Amor por el hip hop Rap a toda la nación Acá desde mi cantón El sin fin record no muere De una forma u otra Hacemos que esto siga fuerte Siempre para el frente Nunca vemos pa' atrás Por más caídas y sonrisas En esto del rap Hoy lucho por continuar en esto Y seguir con mi vida Lástima que me hace falta El cariño y tu compañía Amor, escuela y familia La rutina que me acoge No busco estar en la cima Yo busco grabar mi nombre Ya Yo busco grabar mi nombre Es el soner 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 Gracias por ver el video.